Bueno, Edu Carrera, qué partido ganaron, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Un partido chivo, un partido difícil, un partido que lo venimos manejando la semana, planeando. Salió como lo esperábamos, por eso nos llevamos un triunfo muy importante. ¿Esperaban ponerse, digamos, arriba en el marcador tan rápido? Y era la que teníamos que tener, la embocamos y era la primera. Y quedó y por suerte la pudimos meter. De todos modos la salieron a buscar de movida, de la diferencia. Tuvimos muchas chances, muchas claras para ampliar el resultado, pero llegó el empate de ellos. Sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que hacer lo mismo que en el primero, porque nos fue muy bien el primero. Y así lo logramos. Los que te conocemos sabemos de tu capacidad, pero hoy era una cancha que no estaba tan buena, que picaba mal, que las dimensiones son otras, sin embargo tu categoría fue intacta. Bueno, seguimos, seguimos, son canchas que he jugado, he jugado, he estado en canchas así, he jugado varios tiempos en la vez. Y bueno, hay que adaptarse a cada partido, a cada cancha. Jugaste, distribuiste, metiste y clarificaste. Aporté, aporté. Todo eso es bastante en una cancha así. Aporté, aporté lo que pude. Así que, nada, salió todo. Bueno, acostumbrado a finales estás. Sí, bueno, todavía falta mitad del torneo, pero venimos bien. Este es el camino que tenemos así, trabajar la semana para los partidos siguientes y falta mucho, falta mucho. Bueno, a disfrutar por ahora porque están arriba de todo. Sí, bueno, dije, vamos a seguir, vamos a disfrutar por lo menos esta semana. Saludos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.